Hola, soy Miguel Aikipa y en la sesión de hoy les voy a hablar sobre la gestión de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica para la puesta en valor de la biodiversidad. Las temáticas específicas a tratar el día de hoy son Políticas y Programas Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica de Valorización de la Biodiversidad, los recursos de información para la ciencia y tecnología y los instrumentos de financiamiento requeridos para la implementación de actividades en ciencia y tecnología. Como es de su conocimiento, el CONCITEC es la entidad rectora de la ciencia, tecnología e innovación. Por lo tanto, define políticas y establece una serie de actividades para promover la ciencia, tecnología e innovación en el país. Particularmente, las políticas del CONCITEC se definen o se establecen a través de cinco grandes prioridades nacionales. Estas son Fortalecimiento de la institucionalidad de la ciencia y tecnología, el desarrollo de mayores capacidades para la ciencia y tecnología, incremento de los cursos financieros para la ciencia y tecnología, mejoramiento e incremento de la calidad de gasto en ciencia y tecnología y la ampliación de la infraestructura y de las inversiones para la ciencia y tecnología. De estas cinco prioridades, nos interesa particularmente la primera prioridad, pues esta establece cuatro estrategias nacionales que son las siguientes. La organización del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, la articulación de los actores a nivel nacional, la articulación de los actores a nivel regional y particularmente el desarrollo, formulación e implementación de programas estratégicos en ciencia y tecnología. El Plan Nacional de Ciencia y Tecnología establece particularmente tres grandes tipos de programas nacionales. El primero, y particularmente importante, son los programas regionales de ciencia y tecnología, cuyos responsables son los gobiernos regionales, en vinculación con el CONCITEC, quien define las políticas y los programas nacionales. El segundo gran grupo de programas son los programas sectoriales, a cargo de los sectores de gobierno y en diferentes temáticas, particularmente agricultura y agroindustria, plantas medicinales, forestal maderable, zoocría, camellos americanos, acuicultura, pesca, educación, salud, minería, transporte, turismo y entre otros temas que prioricen. Y finalmente, el grupo, un tercer grupo, son los referidos a los programas transversales, que son a cargo de, en esta oportunidad, del CONCITEC, en vinculación con los actores nacionales que están vinculados a esta temática. Como su nombre indica, son programas que son transectoriales y por lo tanto sus temáticas pueden ser de muy variada orden. Por ejemplo, biotecnología, investigación básica, materiales, ambiental, recursos hídricos, energía, TICS y en el caso del programa que nos cita, el de la sesión de hoy, la valorización de la biodiversidad. Para la formulación del Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, cuyo periodo va de 2015 a 2021, se utilizaron información y diagnósticos, por ejemplo, de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, en la que claramente se puede apreciar de ustedes que el Perú es un país mejor adverso por su aporte importante a la alimentación global. Particularmente nos interesa el potencial que tiene esta biodiversidad para el país y para el mundo, particularmente en la industria farmacéutica, industria de alimentos, industria de cosmética, la gastronomía y el ecoturismo. Si ustedes hacen un análisis de las exportaciones de biodiversidad nativa del país en los últimos años, podemos apreciar que muchos de ellos han tenido un enorme crecimiento, particularmente la quinoa, la maca, el maíz morado, el camu camu, entre otros. Y así podemos apreciar que estos productos, lamentablemente, son exportados, pero con poco valor agregado. Ustedes pueden apreciar que la quinoa se sigue exportando a nivel de grano, la maca a nivel de harina, el sachainche a nivel de aceite, y así un gran grupo de productos no tiene mayor valor agregado. Eso, de alguna manera, puede ser explicado por los siguientes motivos o razones. El reducido conocimiento científico de esta vasta biodiversidad, básicamente en aspectos de taxonomía, propiedades, compuestos activos y funcionalidad, o por el bajo desarrollo o innovación tecnológicas de los procesos de producción, procesamiento y transformación, pero fundamentalmente por una débil capacidad institucional y la desarticulación de los actores vinculados con la temática de la biodiversidad. Si hacemos un repaso de las publicaciones científicas que se han establecido en las bases de datos internacionales, podemos apreciar que un grupo reducido de publicaciones pertenecen a biodiversidad. Asimismo, si apreciamos en el Directorio Nacional de Investigadores, podemos apreciar que todavía tenemos un reducido número de investigadores vinculados a biodiversidad, tanto a nivel de maestría como de doctorado. Para el proceso de formulación del Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica de Valorización de la Diversidad, se siguieron dos criterios. El primero, que sea altamente participativo, y el segundo, que sea consultivo. Eso implicó la participación de un conjunto importante de instituciones y la consulta en diversos grados, tanto a nivel regional como local. El programa propiamente tiene un objetivo, el cual es incrementar el conocimiento científico y tecnológico, así como la innovación tecnológica para la puesta en valor de la biodiversidad en beneficio de la sociedad en su conjunto. Se compone de tres grandes componentes y sus respectivas líneas de acción. La primera es la generación de mayor conocimiento científico sobre la biodiversidad, en la cual figuran dos líneas de investigación importantes, como la caracterización biológica, bioquímica y macular de las especies y la caracterización del entorno ecosistémico. En el segundo componente, se orienta básicamente al desarrollar, innovar y transferir tecnologías para incrementar la producción y desarrollar nuevos productos de biodiversidad. En este sentido, las líneas que se han determinado son prospectiva y vigilancia tecnológica, desarrollo, transferencia y adhesión tecnológica y innovación tecnológica. El tercer componente está referido básicamente al fortalecimiento de la institucionalidad que se requiere para vincular a los actores vinculados al tema de biodiversidad. En ese sentido, tenemos varias líneas de investigación que se tienen que implementar. La primera, formación y promoción de investigadores, promoción de mecanismos para la articulación de actores, la revisión y mejora del mecanismo de acceso para investigación en biodiversidad, la promoción de los mecanismos de propiedad intelectual y el fortalecimiento de la infraestructura requerida para la investigación. El mecanismo que se ha definido para implementar el programa básicamente se refiere a la implementación de un grupo de trabajo que permita que este programa se eche a andar y de un grupo de orientación que va a ser quien reflexione y oriente el trabajo de los que manejan el programa. El CONCITEC para la implementación de los diversos programas de ciencia y tecnología pone a disposición de la comunidad científica un conjunto de recursos de información que van a permitir que las actividades de los programas se echen a andar. Particularmente, tenemos en consideración que el directorio de investigadores es el primer gran recurso de información que todos los investigadores deben poner a su disposición. Eso significa que cualquier investigador en el país debe estar registrado en este directorio. Para ello, simplemente tienen que acceder a la página web del CONCITEC y ustedes pueden ingresar su información donde van a pedir información sobre currículum, sobre proyectos de investigación, sobre diferentes publicaciones científicas y que le van a permitir a todos ustedes acceder a diferentes convocatorias y concursos que el CONCITEC organice. Otro elemento importante de información es el acceso a las bases de datos y literatura científica gratuita, al que hemos denominado Alicia. En este espacio, ustedes pueden encontrar un conjunto importante de información a texto completo. Recuerden, a texto completo. Eso significa que si ustedes ingresan a esta página, ustedes van a poder apreciar no solamente fuentes de información, sino un conjunto importante de instituciones que publican temas sobre biodiversidad y sobre aspectos que tienen que ver con los ecosistemas. Asimismo, ustedes pueden apreciar que otros recursos de información en el país se pueden dar como el acceso a bases de datos científicas. Particularmente, el CONCITEC pone a disposición de la comunidad científica dos bases de datos de alta calidad internacional, como es ScienceDirect y Scopus. En Scopus, ustedes pueden tener información importante sobre las últimas publicaciones que se están realizando en biodiversidad, no solamente por autores peruanos, sino por los autores a nivel global. Para la implementación del Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica de Valorización de la Biodiversidad, el CONCITEC pone a disposición un conjunto de instrumentos de financiamiento al cual ha denominado Ciencia Activa. Ciencia Activa es un conjunto de convocatorias que está orientado básicamente a diversos objetivos, en el cual podemos encontrar nosotros es Fórmula C, Evolution, que está orientado básicamente a formación de recursos humanos, intercambio de ciencia y tecnología, difusión, generación y aplicación, transferencia y comercialización de ciencia y tecnología. Dentro de este grupo de instrumentos financieros podemos encontrar a las becas, a las movilizaciones, a la subvención de eventos y publicaciones y a la subvención de proyectos. Particularmente nos interesa la subvención de becas. En el caso de las becas, el CONCITEC otorga becas de doctorado en el extranjero hasta por tres años. Básicamente el criterio aquí es que las universidades que aceptan a las personas interesadas tienen que estar ubicadas dentro de las 150 universidades mejores del mundo o dentro de las 150 en la especialidad. Particularmente en el 2015, el CONCITEC ha puesto a disposición 40 becas y hasta por un monte de 210 mil dólares. En el caso de programas, la subvención es hacia programas de posgrado nacionales, tanto a nivel de maestría como de doctorado. En el caso de los programas de maestría son por dos años y en el caso del programa de doctorado por tres años. Para el caso de maestría se han establecido 15 becarios hasta por un millón y medio por proyecto y para el caso de doctorado 10 becarios hasta por dos millones y medio por proyecto. Aquí los criterios básicamente son que se financian las becas, el estipendio, el pago por enseñanza y básicamente la acreditación del programa de posgrado. En el caso de las pasantías y ponencias, estas se dan básicamente a nivel nacional e internacional. Las estancias pueden ser hasta por tres meses y la participación en eventos como ponentes hasta de ocho días. En el caso de eventos, para la organización de eventos, estos se establecen de acuerdo al interés, tipo y la dimensión de los eventos. Particularmente los que son congresos nacionales o internacionales tienen una subvención de hasta 100.000 soles, los seminarios avanzados hasta 70.000 soles, los encuentros de ciencia y tecnología hasta 50.000 soles y los eventos menores hasta 5.000 soles. En el caso de la subvención de proyectos de investigación básica y aplicada, estas se dan básicamente a nivel de dos grandes temas. Primero, la posibilidad de formar círculos de investigación que son básicamente líneas de investigación a las cuales los investigadores pueden asociarse con partners de otras universidades o institutos de investigación y estas son financiadas por hasta por un monto de un millón y medio por tres años. Y los proyectos de inversión básica y aplicada que pueden ser de 400.000 soles por dos años. En estos casos, los criterios son que básicamente estos temas tienen que estar orientados a resolver problemas tipos y de gran importancia para el país. Asimismo, que las capacidades e instituciones deban demostrarla para que ellos puedan implementar estos proyectos. Las cantidades de los montos aplicados para cada proyecto van a tener que estar establecidos de acuerdo al objetivo de cada proyecto. Otros proyectos que se van a financiar en el futuro básicamente van a estar referidos a equipamiento, a proyectos de investigación con innovaciones regionales, a programas de formación y entrenamiento para formuladores de proyectos, a programas de entrenamiento en relación técnica de artículos científicos, para programas de posgrados de catedráticos de universidades, para programas de formación de investigadores junior y otros en particular. Como ustedes han podido apreciar, el Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica se convierte en una oportunidad para todos los investigadores vinculados a su universidad para que puedan presentar proyectos, poder articular con otros investigadores nacionales e internacionales y por lo tanto presentar nuevas iniciativas y emprendimientos que permitan poner en valor a nuestra biodiversidad. Ahora los invito a participar en el foro de esta sesión y muchas gracias.